¿Quién quiera penes que moje el nabo? No sé si os habréis dado cuenta, pero todos los meses del año hay una festividad destinada simplemente a hacer que nosotros gastemos nuestro dinero y hagamos regalos a los demás o sea gastemos malamente nuestro dinero con regalos que ni siquiera nos gustan a nosotros y que posiblemente tampoco les gusten a los demás Sin ir más lejos, en enero están los reyes con el consecuente amigo invisible que hacemos con nuestros amigos que nos regalamos cosas totalmente absurdas por no decir ya con lo que hacemos con los compañeros de trabajo que eso ya podría considerarse delito civil, pero bueno en verano está el día de los enamorados con no más cursi que los ositos de peluche y los bombones que la verdad pequeño inciso, pero de verdad ¿por qué lo hacemos? ¿por qué? no hay cosa más indigna que un peluche con una caja de bombones al lado es cursi hasta el punto de vomitar arcoiris en marzo está el día del padre bueno, yo ahí estoy un poco en desacuerdo porque vale que madre no hay más que una pero padre eso depende de cómo sea de zorra tu madre en mayo el día de la madre en julio querían instaurar el día de los abuelos y bueno si nos ponemos a rebuscar sacamos fiestas hasta parte debajo de las piedras y todo con tal de que gastemos nuestro dinero pero como ya veréis se acerca marzo se acerca el día del padre y hay que hacerle un regalo yo no os voy a decir que regaléis algo hecho por vosotros ni cariño ni todo eso porque cabrones eso se lo tenéis que regalar todo el año sí que os voy a decir algo en nombre de todos los padres del mundo por favor no más corbatas no sé a qué genio se le ocurrió que se le podía regalar una corbata a un padre el cual es no sé fontanero y no la va a usar más que en tu boda y no creo que vaya a usar una corbata del pato donald el día de tu boda pero bueno ahí lo dejo yo me despido aquí pasar un buen puente y yo me tiro por un puente bye a ver unas palabritas para la cámara como un orgasmo que se le ocurrió